No, no, no. No, no puede ser. Sí que lo es. Él y Antolina se aliaron para intentar matarnos a Isaac y a mí. ¿Sus y Antolina? ¿Pero qué estás diciendo? ¿En qué te basas para decir algo así? ¿Es que tienes pruebas que sustenten tamaña acusación? Sí que las tengo. Descubrí esta nota entre las pertenencias de Antolina. Dígame usted si no es la letra de su hijo. Bueno, que así fuera. Estas cuatro líneas no demuestran nada. Mira, todo esto no son más que fabulaciones tuyas. Producto de tu desesperación por haber perdido a ese muchacho. ¿Esas son fabulaciones las heridas que sufrió usted? ¿Y el tiempo que yo estuve encerrada en aquel torreón también es fruto de mi imaginación? ¿Pero de qué torreón estás hablando? Del lugar donde mi hermano me mantuvo presa tras el tiroteo. A punto estuve de morir. ¿Pero de qué estás hablando? Mira, Elsa, la única verdad aquí es que Antolina es una cría inocente seducida por ese... por ese canalla de Isaac. Y respecto a tu hermano, bien, si bien es cierto que no siempre se ha comportado como debiera, eso no le convierte en un asesino. ¿Pero cómo puede seguir defendiéndole así? Ni siquiera le echó en cara que él fuera el responsable de la muerte de mi madre. Ese tenía razón, hija. Estaba en cara... ¡Gracias! ¿La carta de Andolina?